Aquí han ofrecido todo tipo de planes. Bueno, ya decía yo, las torres del Parque Central, Sistema Público Metropolitano de Salud. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el cardiológico de adultos de Montalbán? Yo le digo a nuestros adultos, vamos a terminar esa obra tan importante para la salud de nuestro pueblo. Pero, ¿qué pasó con la línea 5 del metro de Caracas? Mire, el enchufado mayor. Él ahora se las da. Kelly, que es conductor. Pasen el agüita por allí, por favor. Él ahora se las da. Nunca se acordó de sus compañeros del metro. Y ahora anda que montado en un autobús. Nosotros hemos estado averiguando con compañeros del metro. Y ustedes saben lo que nos dijeron. Mire, ese señor aquí nunca trabajó. Siempre se la pasaba metiendo reposo. Siempre se la pasaba con una excusa para no trabajar. Nadie se lo ha dicho, yo se lo digo. Tú eres un vago, chico. ¡Basta verte! Los trabajadores se levantan temprano. ¡Basta ver a un trabajador para saber quién le echa bola y quién no! Dicen que fueron conductores de transporte. ¿Cuántos transportistas no han asesinado estos últimos años? ¿Cuántos sindicatos no andan por allí clamando por la discusión de una convención colectiva? ¿Cuántos compañeros del metro esperando que le ajusten su salario, de tener una mejor seguridad social? Por eso lo hemos dicho muchas veces, la mentira. Y esa mentira fresca ahora, fresquita. Muchos años de mentira, pero ahora la mentira está fresca. Porque la mentira se está encontrando con la verdad. Y la verdad salió a confrontar la mentira. Y la verdad son los millones de venezolanos que nos van a dar un cambio el 14 de abril. ¡Línea 5 del metro! ¿Qué pasó con ella? ¿Terminaron la línea 5 del metro? Estaba, la ofrecieron para el 2009. Cuatro años ya han pasado. Desde que la ofrecieron. Puro cuento, mi hermano. ¿Qué pasó? Perdón, debía estar lista, corrijo. Pero, en el 2011, ahora los enchufados la prometieron para el 2015. Otras obras no culminadas. El mausoleo de nuestro libertador. Universidad en Miraflores. Universidad Territorial del Distrito Capital en Catia. Saludos a nuestro pueblo de Catia. ¿Qué pasó con esos globos? ¿Ustedes recuerdan que lanzaron unos globos? Que que iban a cuidar la ciudad de Caracas desde arriba, desde el cielo. ¿Iban a tomar fotos de las personas dándose un beso? Que eso iba a ser, bueno, eso iba a ser la seguridad para todos. Yo creo que esos globos terminaron en la barriga de un señor que fue el que los lanzó. Que cada vez que uno lo ve, no sabe si tiene el globo dentro. Pero esos globos costaron millones y ahí están los enchufados que se cogieron, esos reales. Ya yo decía lo del río Guaire. ¿Cuál es la situación del cementerio general del sur? Ahí tengo yo enterrado a mi abuelo. Y fíjense, una ciudad como la nuestra, que debería tener un sitio cuidadito para que las personas en una ciudad donde hay tanta violencia, donde lamentablemente hay tanto entierro, que las personas puedan tener por lo menos allí un sitio donde recordar, ir a ponerle las flores, ir los días importantes a pedir ¿qué pasó con la mudanza al mercado de coches? ¿qué pasó con el teleférico que nos dijeron que íbamos a ir de Caracas hasta La Guaira? ¿qué pasó con el ferrocarril de Caracas a La Guaira? ¿qué pasó con el Centro Nacional del Cáncer en Guarena? ¿qué pasó, mis hermanas y mis hermanos, con el Parque de la Carlota? y mentira fresca el otro día y que ofreciendo un estadio para los Leones y para el Caracas Fútbol Club. habría que preguntarle a mentira fresca mentira fresca y que hoy se fue al Estado de San Fernando y del Estado de San Fernando dijo que se iba para el Estado de Margarita y del Estado de Margarita dijo que después se iba para el Estado de Cumaná y nos dice que nosotros somos brutos ¿qué pasó con el cable tren? cable tren bolivariano ¿qué pasó con la culminación del metro de los Teques? ¿qué pasó con el metro de Guarenas y Guatines? ¿qué pasó con la prolongación de la Cota 1000? ven mis hermanas y mis hermanos ¿qué pasó con la Cota 1000? 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 ¿qué pasó con la Cota 1000?